Música Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido a seis personas como presuntos autores de un centenar de delitos de robo con fuerza en las cosas, tanto en domicilios como en establecimientos comerciales. Asimismo, se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Constituían un grupo delictivo itinerante con una estructura jerarquizada que actuaba en las provincias de Murcia, Almería, Zamora, Palencia y Cantabria, comunidad a la que se habían desplazado recientemente desde Murcia, trasladando a su centro de operaciones. Para cometer los robos, empleaban sistemas de comunicación especializados, potentes inhibidores de frecuencia para inutilizar las alarmas de los establecimientos, así como un sistema hidráulico. Algunos de los robos fueron perpetrados incluso con sus moradores en el interior, aprovechando las horas de somnolencia. Se hacían con las llaves de los vehículos para sustraerlos y posteriormente utilizarlos en su actividad delictiva. Previamente instalaban sobre estos placas de matrículas falsas en ocasiones y en otras sustraídas y los maquillaban. La operatividad del grupo desarticulado consistía en actuar durante un plazo de unos 15 días en una provincia, desplazándose seguidamente a otra con la finalidad de tratar de eludir y entorpecer la investigación policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!